En esta oportunidad nos encontramos no reguardando la gobernación, porque esta gobernación es de todo el pueblo. Lo que pasa es que nosotros hacemos actividades culturales, hacemos actividades del partido, hacemos toda una gama de actividades y las hacemos aquí en la Plaza Bolívar. Ayer estos muchachos, y les digo como padres de familia de este estado, les digo a estos muchachos y a la oposición que no pongan a esos muchachos como carnes de cañón, que los manden a tratar de entorpecer las actividades del PSU que tenemos aquí, porque ayer ellos vinieron agrediendo a los dirigentes nuestros que tenemos aquí y nadie se va a quedar con los brazos cruzados hermanos, traían piedras, traían botellas, rompieron unos carros, entonces eso no se puede permitir. El llamado es a la cordialidad hermanos, a la cordialidad. No podemos permitir que estos muchachos sean carnes de cañón de voluntad popular, de primera justicia. Nosotros repudiamos eso. Y nosotros a los pesubistas les dijimos no, no a la violencia. Somos hermanos, vamos a dialogar, es lo que queremos. Entonces ellos vienen con un plan orquestado de romper todo lo que está en la gobernación y no se lo vamos a permitir, porque estos espacios son de todo el pueblo y principalmente de la revolución. ¡Gracias!